Jesús es mi Rey soberano Mi gozo es cantar su honor Es Rey y me vengo al hermano Es Rey y me imparte su amor Dejando su trono de gloria Me vino a sacarle la historia Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por Él Jesús es mi amigo anhelado Y en sombras o en luz siempre va Paciente y humilde a mi lado Ayuda y consuelo me da Por eso constante lo sigo Porque eres mi Rey y mi amigo Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por Él Señor que pudiera ayudarte Por tanta bondad para mí Me vas a servirte y amarte Es todo entregarme yo a ti Entonces acepta mi vida Que a ti solo queda rendida Y yo soy feliz Pues yo soy feliz Y yo soy feliz Por él Y yo soy feliz